En este video vamos a analizar la exposición al ruido ocupacional en operadores de call center que es una actividad que hoy en día muchas empresas están implementando y que Colombia por ciertas características geográficas ha incrementado la población sobre todo gente muy joven que se dedica a esta actividad lo primero que hay que decir es que el ruido persiste o existe en ese tipo de actividades económicas y como cualquier otro peligro físico, químico o biológico pues debe evaluarse hoy en día contamos con la norma internacional ISO 11904 que nos permite llevar a cabo evaluaciones cuantitativas de la exposición al ruido en ese tipo de actividades, para ello pues debemos utilizar esta norma y también debemos utilizar un dosímetro tipo intracanal el cual tiene un micrófono que se instala en el canal auditivo del operador o de la operadora de call center y esta persona debe realizar sus actividades de manera rutinaria solamente que va a tener en su canal auditivo el dosímetro o el micrófono del dosímetro mejor llevando a cabo las mediciones de ruido durante las actividades en el 2002 se hizo un estudio publicado por Jacqueline Patel en la cual muestra resultados cuantitativos de la exposición al ruido en diferentes sitios de trabajo en flecha roja hemos indicado los resultados promedio con la desviación estándar o el error encontramos valores desde 73 decibeles hasta 79 decibeles sin embargo encontramos algunos máximos hasta 88 decibeles digamos que en este estudio el promedio aproximadamente sería de 74 a 76 decibeles y se tomaron aproximadamente unas 58 muestras en el año 2010 es más bosca y también un estudio de ruido en operadores de call center con el recuadro rojo mostramos los valores promedio o el nivel equivalente a ruido en diferentes estaciones de trabajo en este caso 12 estaciones de trabajo aquí sí encontramos valores mucho más altos comparados al estudio anterior incluso encontramos valores que excedieron los 85 decibeles como el puesto de trabajo número 8 el puesto de trabajo número 9 incluso el 5 también excedieron los 85 decibeles esto nos indica pues de que es posible que encontremos puestos de trabajo dedicados a call center que excedan lo permisible para ruido ocupacional siguiendo con el estudio anterior aquí podemos ver en dos gráficas la distribución y los decibeles encontrados en líneas moradas podemos encontrar que hubo un aproximadamente 17% de los puestos de trabajo evaluados que tenían valores de 79, 85 y 87 decibeles esto como valor equivalente al ruido que no son valores digamos despreciables en la figura inferior encontramos ya unos valores más bajos como porcentaje de distribución encontramos decibeles entre 59 y 67 decibeles finalmente y siguiendo con el estudio podemos apreciar esta gráfica en la cual nos muestra los 18 puestos de trabajo evaluados repito esto fue en el año 2010 podemos encontrar claramente la distribución y podemos apreciar que hubo puestos de trabajo como la número 9 y la número 18 que excedieron los 85 decibeles y casi que llegaron a 90 decibeles como conclusión del estudio su autora concluye que se excedió 80 decibeles en el 60% de los puestos de trabajo que se evaluaron o se midieron como ruido ocupacional esto nos indica que las empresas que se dediquen a llevar a cabo estas actividades económicas deben realizar vigilancia de la salud de este tipo de operadores dado que aquí podemos evidenciar que pueden haber problemas auditivos en ellos a futuro un saludo que los los o lo los Gracias.